Música Para representar el Cantón y al país, en verdad, también allá en República Dominicana el próximo domingo, 5 de septiembre, que es donde se va a realizar el evento externo clasificatorio para el Mundial, que será en octubre en Hawái. Ese es el panorama que espera a Edir Godínez para el fin de semana. Una competencia dura con características especiales. Un reto que apareció hace dos semanas y que este generaleño le hará frente. La diferencia con los eventos que comúnmente se hacen en el país es que se hace en bicicleta de montaña la parte del ciclismo. Bueno, primero la natación en el mar, segundo el ciclismo en montaña, en bicicleta de montaña como esta que tengo atrás. Y el atletismo es en trail, digamos un poco de arro, subida y así. Ganar para clasificar al Mundial Exterra es el gran objetivo. Solo los mejores estarán en Hawái. Ellos son selectivos, solo llevan al ganador. No llevan ni el segundo, ni el tercero, ni a nadie más de cada evento. Solo llevan al ganador. Entonces en Hawái realmente van los competidores que ganaron cada Exterra que se hace en el mundo. Una preparación fuerte y con una enorme ilusión para enfrentar esta competencia. He venido preparándome, tengo un volumen semanal de 15 horas. Para que tengas una idea, son como tres horas diarias de entrenamiento. Las divido en gimnasio, las divido en ciclismo, atletismo y natación. El Exterra de República Dominicana tendrá a un generaleño este domingo, 5 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!